Bienvenidos a CETEROTIAS al instante, vamos a lo más destacado de la información hasta el momento. Por séptimo año consecutivo, los maestros asisten a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar su obra bajo el sello del Fondo Editorial del Magisterio. El secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas, participó en la ceremonia de corte del listón de la FIL 2019, junto con la secretaria de Cultura Alejandra Frausto Guerrero, representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente inauguró el stand Centefil, acompañado del rector de la UNAM, Enrique Graue. En su mensaje, el líder magisterial explicó que a través de los libros escritos por maestros de todo el país y de todos los niveles educativos, el sindicato crea un legado para las nuevas generaciones. Dijo que los textos reflejan la diversidad y multiculturalidad de México, pues estos encierran en sus líneas la vocación del magisterio. Hablan de los desafíos de educar en contextos de enorme desigualdad y de su determinación de transformar, desde la educación, esas realidades. De ahí el reto, adelantó, de estar formando una corriente pedagógica que contribuye a generar una teoría, producto de la realidad en todas y cada una de las regiones de México. Por su parte, el rector de la UNAM reconoció al CENTE y al magisterio por la gran labor que realiza para promover la creación literaria entre los maestros y fomentar la lectura, a tiempo de congratularse que por segundo año, el primer stand que visita en la fila de Guadalajara es el del CENTE, cuya producción editorial es muy importante para los normalistas y para la nación. Edna Jaramillo, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Esta fue la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora está usted informado. ¡Gracias!